¿Qué es la Constitución Constituyente? Para poder contestar esa pregunta es fundamental considerar la importancia de incorporar a las mujeres en los procesos constituyentes. Históricamente, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, los procesos constituyentes se han caracterizado por la ausencia de las mujeres. Y eso deviene en una falta de legitimidad del proceso constituyente y de su producto, que es la constitución nueva a la que se llega. Esta falta de participación genera una, en definitiva, falta de legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque estamos ausentes la mitad de la población en estos procesos e inevitablemente se produce una falta de representatividad sustantiva. Ya con eso voy a, o sea, me refiero a que las agendas o los temas propios de las mujeres, sin perder de vista de que hay una diversidad entre nosotras, se pierde y se diluye y no forman parte de estos consensos y estos acuerdos fundamentales que se plasman en la Constitución. De manera tal que, si no tenemos o no partimos de la base de un respeto a la igualdad de género e incorporamos la perspectiva de género, en estos procesos constituyentes se deslegitima su producto y la mujer queda desplazada en un sentido que ni ella misma puede ser un sujeto que puede criticar ni objetar por cuanto no ha sido parte de estos procesos. Aquí tenemos que tener presente que el respeto de los derechos humanos de las mujeres no se realiza, sino se incorpora en el quehacer político y en todo el quehacer social una perspectiva de género. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero contra México, la sentencia contra el Estado de México estableció y ordenó al Estado que debían los agentes del Estado incorporar la perspectiva de género. ¿Para qué? Para respetar efectivamente los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué significa la perspectiva de género? O incorporar una perspectiva de género supone incorporar técnicas, o es una técnica que supone hacernos cargo de observar, antes de adoptar una decisión, cuáles son esas consecuencias que va a tener respecto de hombres y mujeres y observar esas diferencias. Y teniendo presente entonces esas diferencias, adecuar esas políticas o esas decisiones a efectos de no replicar la desigualdad vigente. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué doy por sentado de que ciertas políticas pueden establecer resultados diferentes para hombres y mujeres? Esas diferencias se deben precisamente al sistema de poder que atraviesa todo el orden social conforme al cual la mitad de la población, los hombres, ejercen inevitablemente una opresión sobre la otra mitad, que somos las mujeres, y eso atraviesa la cultura, la economía, el trabajo, la familia, la política, etc. Aunque eso es una respuesta que pueda abordarse desde dos perspectivas, como técnica legislativa propiamente tal y otra más sustantiva. Desde una perspectiva técnica podría perfectamente consagrarse como un principio, el principio de la igualdad de género. Y desde una perspectiva sustantiva, ¿qué debería significar para que efectivamente sea un avance de lo que podríamos llegar a tener a efectos de una mayor igualdad entre hombres y mujeres? Esta consagración del principio de igualdad de género debiera suponer que la discriminación en contra de las mujeres es un fenómeno estructural, debe entenderse en clave estructural, y no como fenómenos aislados, informales y esporádicos, que sufrimos las mujeres en ciertas ocasiones. Entonces, ¿cómo debemos entender? Nuevamente, al hilo de la respuesta anterior, que esta discriminación es estructural y se sujeta en un sistema de poder, de poder masculino. Y solo de esa forma, entonces, podemos avanzar y desembarazarnos de este sistema discriminatorio. Y no podemos, entonces, seguir regidos por el modelo canónico de igualdad que hasta habrá regido entre igualdad entre hombres y mujeres, donde las discriminaciones en contra de las mujeres se observan como hechos aislados y excepcionales. Hay dos cuestiones que hay que tener claras. Desde una perspectiva conceptual, paridad y cuotas no es lo mismo. La paridad es una medida permanente que busca el equilibrio y la equidad de representación, en este caso, de hombres y mujeres. En cambio, las cuotas, conceptualmente, son mecanismos que vienen a corregir un sistema donde las mujeres se vienen a incorporar sin una perspectiva crítica. Esta corrección, digo, no tiene una perspectiva crítica. Y son temporales. Y esperan, entonces, que hasta un cierto tiempo, funcionan hasta un cierto tiempo, y se espera que, naturalmente, la política siga funcionando de una manera lo más paritaria posible. Lo que, desde mi perspectiva, es una visión un poco inocente, porque, de nuevo, volvemos, el sistema de poder masculino atraviesa toda la estructura y, por cierto, la política. Y existen innumerables barreras que muchas veces son invisibles, que nos hacen pensar, sin ser muy suspicaz, de que, en definitiva, cuando termine el sistema de cuotas, luego la paridad no necesariamente es lo que va a venir. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos que tener en claro esas dos cuestiones, desde una perspectiva conceptual. Por ello, entonces, es preciso, ya no necesariamente invocando el principio de igualdad, un sistema paritario para la nueva convención constituyente o mixta, desde la teoría de la representatividad. ¿Ya? Y, por una razón cuantitativa, las mujeres somos el grupo, la sociedad más infrarrepresentada en la política, porque somos el 50%, ¿no? Y esa es una razón lo suficientemente contundente como para afirmar la necesidad de una paridad. Ahora, es preciso, y ahí tendrá que verse en el proceso, no sé si la propia, la comisión técnica o la, cómo definir que esa paridad se lleve a cabo efectivamente y no establecer reglas que luego se puedan bypasear y finalmente terminemos con representaciones escasas de las mujeres en estos espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!